Sí, por supuesto, Juan Ramón Quintana y la misma doctora Gutiérrez, esta misma fiscal que ahora ha querido encarcelarlo de una manera totalmente burda a Evo Morales, por eso ha sido destituido y me parece correcta la destitución de esta señora como fiscal departamental, una profesional muy mediocre, pero además cuando Evo Morales metía a chiquitas al palacio de gobierno, delante de todos sus ministros, ella era parte de ese gabinete. Entonces, cuando empezó a andar con la chiquita de, con las dos, andaba, las metía al palacio a la chaparenita, a Noemí y a la chiquita esta que tuvo una hijita para él, ¿no? Se llama Sarai, a de Yacuida. Ellas dos frecuentaban el palacio de gobierno delante de todo el gabinete, inclusive hay una foto de Lucho Arce, como ministro de Economía, que le da una foto con la chapareña y Evo, ¿no? Es una foto famosa. También hay fotos de Losa, de Leonardo Losa, su mano derecha en el chapare, con la chiquita de Guayar de Yacuida y el bebé, recién nacido, y la suegra, la madre corrupta de la niña. Entonces todo el mundo sabe y sabía, todo el mundo, y sobre todo sus ministros, desde Juan Ramón Quintana, esta señora que ahora es fiscal, quien que ha sido destituida, la señora Gutiérrez Rodríguez, no recuerdo bien su apellido, que era ministra de justicia, ¿no? Después el Carlos Romero también, Carlos Romero también era ministro de gobierno y sabían, todos ellos sabían, ¿no? Y apoyaban, apoyaban esto. Lo fomentaban, fomentaban eso en la actitud de Evo Morales. Inclusive, cuando yo estuve en Cobija, en el año 2012, investigando varios casos de producción allá, y luego cuando fui exiliado a Brasil, pudimos establecer que de Brasil entraban niñas chiquitas, traídas por un proxeneta que tiene una red de prostitución enorme en el país, ¿no? Que ha estado vinculado también en el caso de este Marco Vuelo de Erdoa, España, del año pasado. Un hombre muy influyente, muy amigo del vicepresidente, que es otro que sabía perfectamente todo esto que hacía Evo Morales, el de García Linera, ¿no? Entonces, esta gente, con complicidad de una actual senadora, que es del grupo de Choqueo Banca ahora, era la dueña de un prostíbulo que traían chiquitas del Brasil. Yo he estado con las familias de las víctimas en el río Branco, en el áter brasileño. Las traían de 14, 15 años a Bolivia, y el proxeneta las introducía como si fueran sus hijas. Así que estaban certificados, ya en Cobija, con apoyo de la gente de migración. Y muchas de esas niñas terminaban en la cama de Evo Morales. Y eso lo sé porque he visto de cerca. Y eso le reclamé, inclusive, a Juan Ramón Quintana. Entonces, todo eso se sabía, todo eso se sabía. El gobierno de Áñez lo sabía, Murillo lo sabía, todo el mundo lo sabía y nunca han hecho nada. Nunca han hecho nada para poner las cosas en su lugar. Y ahora quieren hacerlo tardíamente cuando ya el caso ha muerto prácticamente. Legalmente no se puede hacer nada. Las niñas ya son grandes, ya son mayores. Ellas pueden negarse a ser denunciantes, porque en este caso el denunciante tiene que ser la víctima y ninguna de ellas va a denunciar. Ellas son mayores. Y en el caso de esta chica de Iacunda, que no es denunciante, es la madre de su hijo, de su hija. Seguramente por el bien de la niña no se va a pelear con el padre. Es una cosa elemental. La vida privada. Y la gente de Lima quiere romper todo eso para salirse con su gusto de impedir que Evo Morales sea candidato. Todo es porque no quieren que Evo Morales sea candidato. Y ahí están también violando un derecho constitucional, porque Evo Morales sí tiene derecho a ser candidato como expresidente. Ya no hay la reelección continua en este caso. En este momento en que Evo Morales dejó la presidencia en el 2019, y después de él vinieron dos presidentes, dos gobiernos. El de Añas y el de Lucho Arce. Lucho Arce candidató en vez de Evo Morales. Desde ese momento ya no se aplica la restricción del artículo 168. Él ya es expresidente. Puede postular lo mismo que Mesa, lo mismo que Jaime Paz Zamora, lo mismo que Rodríguez Belceo, lo mismo que Tito Quiroga. Tiene prácticamente los mismos derechos. Y esta gente no entiende eso. No quieren entender eso. Y están llevando al país a una confrontación y una convulsión que puede terminar en un baño de sangre, porque Evo Morales tiene fuerza ahora en su movilización de matas. Puede generar una insurrección, como hemos hablado la otra vez, una insurrección campesina con apoyo militar, porque además Evo Morales a través de Quintana también tiene mucho apoyo dentro de las Fuerzas Armadas después del ridículo que hizo el famoso Zúñiga, ¿no? Ese es el panorama.